Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Angélica, ¿nos contabas que Mónica Jara estaba recién recibida? Sí, Mónica Jara era una compañera que estaba desarrollando su primer trabajo en esa escuelita de Aguada San Roque. Su segundo día de clases. Entendamos que esta situación de la remetida de la ministra para habilitar las escuelas a como dé lugar generó que esta explosión se dio cuando ya los chicos se habían retirado, hacía media hora. Si esta explosión se daba cuando estaban todos los estudiantes en la escuela la tragedia hubiera sido tremenda y las responsabilidades más tremendas aún. Entonces, por memoria a Mónica, por memoria a su trabajo, su tesis para terminar la carrera docente fue las situaciones edilicias y las condiciones edilicias en las que desarrollamos nuestra tarea. En homenaje a Mónica, el 29 de junio tenemos que estar en la calle. Y siguen en trailers hoy, ¿no? En la escuela y en otras escuelas más. Increíblemente, ¿no? Increíblemente, la respuesta del gobierno a las distintas situaciones que se dan en las escuelas ha sido la instalación de trailers. Bueno, sin ir más lejos, el SP34 tiene una situación tremenda con trailers que ponen, digamos, en claro peligro eléctrico el funcionamiento de esa escuela. Por lo tanto, decir que las escuelas seguras tienen que ver con una planificación educativa que parta de una premisa básica que es el aumento del presupuesto educativo, no con parches. ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en Lucha y suscribite a nuestro boletín. Ángel, y estamos reclamando que Gutiérrez y Estoriani son responsables, pero también que haya respuesta a la familia, ¿no? A sus hijas, a la familia. Respuestas concretas. Sí. La pelea por justicia que encarna, digamos, la necesidad de parar el 29 en Neuquén y a nivel nacional con la Cetera, trae, digamos, dos andaribeles muy importantes. Primero el de justicia. Queremos que Estoriani sea imputada y señalamos la responsabilidad de Gutiérrez. Y el segundo, digamos, hecho importante es la respuesta que tiene que tener la familia. Mónica dejó a sus hijas, Mónica dejó una familia y efectivamente hasta el día de hoy el Estado provincial no se ha hecho cargo ni siquiera de garantizar una obra social para esas niñas. Fortalece tu sindicato. Afiliate a Aten, rumbo a los 40 años. Cuatro décadas de lucha. El 29 es en Aten paramos y el 29 exigimos que la Cetera convoque un paro nacional. Bien, muchas gracias Angélica. Seguimos en el próximo micro de Aten Capital. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.